Pasamos entonces a las líneas de diálogo más citables, a ver, ¿qué nos tienen? ¿Quién empezó a su momento? Fue Ralf, yo empecemos. Bueno, para salir de lo que estamos hablando, las líneas de diálogo obviamente son todo ese diálogo de Jonah Hill, todo ese diálogo de Jonah Hill es sumamente gracioso. ¿Con la profesora? Sí, con la profesora, las 10.000 vulgaridades, todo, y eso de que no se ofenda, no se ofenda, como que tu clase es una porquería, pero no te ofenda, o sea, fue demasiado gracioso todo ese diálogo, todo ese diálogo. Sí, pero una línea, una línea en particular, o sea, no el diálogo, pero una línea, la línea más memorable. Sí, qué sé yo, puede ser esa de que me quedan tres semanas, o sea, ¿de qué me va a servir un tiramisú? No se ofenda, yo no voy a ser chef, o sea. Te la leo porque yo la escribí. Es que tiene muchas, tiene muchas. No se ofenda, pero jamás voy a tener que cocinar un tiramisú, no tendré que preparar un tiramisú, voy a ser chef. No quedan tres semanas de clase, demon break. Y con todos los F-bombs ahí, o sea. Sí, totalmente, totalmente. Buenísima. ¿Cuál tiene tu, Ralfi? A ver. Tengo muchísimas, esta película tiene demasiados one-liners. Dale. Pero, a ver, una que a mí, o sea, literalmente siempre me tira el piso de las risas que le dice, cuando le dice a Fogle, precisamente de la foto, te ves como un futuro pedófilo en esa foto. Bueno, ahí la tienes detrás de ti, Ralfi. Sí. Ok. Otra, a ver, así, así otra, otro, otro one-liner y es, es precisamente, es que Fogle creo que tiene unas interacciones increíbles. La primera es cuando, cuando está hablando con, con el oficial Slater y con el oficial, el oficial Michaels y le preguntan qué, qué edad tiene. Le preguntan cuántos años, qué edad, en inglés sería como, how old are you? Sí, old enough to, to do what? ¿Ead suficiente para qué? Para ir de fiesta. Y el mejor one-liner de Fogle, para mí, cuando está contando la historia de cómo está siguiendo a la, a la chica esta que se le ve la tanga a través del pantalón. Ah, sí, claro, claro, sí. Y que ella lo pilla y lo único que él es capaz de decir es, ah, son las 10 y 33. Ok, bueno, yo, yo, yo les tengo una, vamos a ver, sí. A ver. Primero, o sea, en la, en la primera escena, ¿no? Le, le dice Zed a Evan, discúlpame si los hermanos Coen no dirigen las películas porno que yo veo. O sea, no, porque Evan le había dicho a Zed que, que si él pagaba, eh, plata por una página de porno que él quería ver calidad, digamos, entonces, la, bueno, la, 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 la otra era cuando estaban en la, eh, cuando, antes de la, de la, de la fiesta, cuando le, le pieron el licor a Zed y Zed entonces interrumpe el, 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 el juego, el juego de soccer, el juego de fútbol. Y entonces estaba hablando con Evan y le, y le dice, oye, hay que emborracharla, ¿sí? Y tú sabes cuando las chicas se emborrachan y entonces, y, 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 y se acuestan con un tipo y después, y después dicen, oh, qué grave error. Nosotros podemos hacer ese error, ¿eh? O sea, es decir, él no tenía ninguna aspiración de enamorarse, ¿cierto? No, no importa si me ven como un error, nosotros podemos hacer ese, para mí esa es la línea de la película, yo no sé, hay muchísima más, pero esa fue la que me, 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 me dejó mal. A ver, yo, 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 yo tengo un pan más de Zed, obviamente, a mí fue lo máximo de esta película, ¿no? Y es esa que habíamos dicho antes, ¿no? Literalmente me impidieron comer alimentos con forma de pene. Ni perro caliente, ni paleta, ¿sabe cuántos alimentos tienen forma de pene? ¡Los mejores! Esa fue buenísima. Y me gustó también cuando estaba Zed con Evan, que le dijo, dije, ¿compraste un condón? Ah, yo me compré un condón y un lubricante. Y el diálogo ese, dije, oh, imitando a Beca, lo que le hubiera dicho Beca, dice, oh, Evan, gracias por tener ese lubricante para mí. Ustedes saben que nunca había sido, nunca habría sido capaz de manejar tu pene de cuatro pulgadas. Sigue esa botella gigante, cada negrita. No, no, ¿saben qué? En esa escena, algo que muy poca gente menciona es cuando Zed le dice, mira, ya está, no me acuerdo cómo se llamaba. Le van a hacer una reducción de seno y dice, corre, corre, va a ser la última vez que la vamos a ver. Y salen corriendo. Salen corriendo a buscarla. Dios mío. Bueno, de hecho, esa la tenía yo que dice, escuché que se hizo una reducción de senos y Zed dice, ¿qué? Eso es como pegarle una cachetada a Dios por darte un grandón. Eso me recordó un poquito yo, tú que eres tan fanático de Seinfeld como yo, una línea de George Constanza con el tipo, dije, que se afeitaba la cabeza. Y viene George y le dice, ese como está en silla de ruedas, pues, vete porque te da la gana. Mira, mami, yo estoy calvo. Porque te da pereza caminar. Con la cabeza afeitada. Ese era el novio de Elaine, ¿no? Oye, y pensándolo ahora, el que se me viene a la mente ahora es Jason Alexander con esa rabia frenética. Mira, no lo había mencionado, la rabia frenética de John Agil, un poquito, o se parece un poquito a la de Jason Alexander en el papel de George Constanza. O sea, no, qué bueno, qué bueno. Bueno, alguna otra, Ralfi. Uf, hay muchísimas. Cuando está el Officer Michaels, el Oficial Michaels desocupando la fiesta, que les dice a todos que se salgan porque él va a asumir que todos tienen armas y cocaína. Si no, se ocupan rápido. Ok, bueno, hay muchísimas más definitivamente. Bueno, pero entonces, ¿elijamos una o no creen que habrá un consenso? ¿Cuál consideramos? Yo dije que la mejor es nosotros podemos hacer ese error. Pienso que ese como la icónica de la película. No sé si usted... Yo tengo esa en mi lista y la otra que me parece muy graciosa es la de los alimentos. Tú, Ralfi, ¿por cuál votas? O sea, creo que voy con la primera que traje, la de que se ve como un pedófilo en esa foto. Creo que... Aquí está McLovin. También el 25 añero hawaiiano donante de órganos. Son demasiadas líneas. Yo sabía que no nos íbamos a poner de acuerdo. Pero bueno, Repes, por favor escriban. Díganos si se nos pasaron algunas líneas, digamos, de oro puro. Oro puro en cuanto a comedia de esta película. Probablemente no mencionamos muchas, así que son demasiadas, ¿no? Pero sí, díganos si están de acuerdo con Ralfi, con yo, conmigo. A ver, digamos, ¿cuál fue la línea de diálogo que más le gustó a usted en cuanto a esta película? Gracias. 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 Gracias por ver el video.